... Tiene la palabra el diputado Héctor Estefani. Muchas gracias, señor Presidente. Desearle éxitos a usted en esta primera sesión en presidir esta casa con el diálogo que todos los legisladores necesitamos. La verdad que este proyecto, en un solo proyecto de ley, 9.009 emergencias, pone en alerta o nos debería poner en alerta al Poder Legislativo porque es avasallar las instituciones del Estado, porque es delegar facultades que son propias del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo y porque además le da un alto grado de discrecionalidad al Poder Ejecutivo en un proyecto diciendo que al Poder Legislativo lo viene debilitando o nosotros vemos cómo se viene debilitando a lo largo de estos últimos años o de estas últimas décadas. Cada vez el presidencialismo o el hiperpresidencialismo necesita que le deleguemos más facultades y tenemos muy poca incumbencia el Congreso que debería ser un poder independiente en poder debatir, construir un proyecto mejor, superador para que los gobiernos de turno puedan conducirse de otra manera. En una situación de crisis como la que vive la Argentina, la política es muy dinámica y en la Argentina es más dinámica todavía porque nosotros hace dos años estábamos sentados en el lugar del oficialismo y hoy estamos sentados en el lugar de la oposición. Entonces esto perjudica al Poder Legislativo más allá del lugar que ocupemos y nos tiene que dar una alerta certera. Esta emergencia no es ni solidaridad social, ni es solidaria socialmente, ni es de reactivación productiva. La verdad es que hace dos años nosotros votamos una reforma previsional con algunos parámetros, había que cambiar la fórmula, nosotros decíamos que en el mediano plazo y en el largo plazo iba a ser mejor para los jubilados, de hecho eso pasó porque si calculáramos hoy los haberes de un jubilado con la fórmula anterior daba un 68.2% de aumento y calculado con la fórmula que nosotros votamos hace dos años acá, da un 78.5%, con lo cual evidentemente era una mejora para los jubilados porque además actualizaba trimestralmente y porque además actualizaba por un nivel superior al índice inflacionario. Ahora, este ajuste que es como se debe llamar este proyecto de ley con las nuevas emergencias, un ajuste que es fundamentalmente sobre el congelamiento de los salarios de los jubilados y también sobre la actividad productiva, sobre el campo, porque nosotros consideramos parte de los que estamos acá consideran que el campo es la oligarquía y no consideramos que son pequeños y medianos productores que generan empleo y generan actividad genuina, o los empresarios, son todos grandes empresarios, son todos oligarcas y la verdad que hay un montón de empresas, pymes, micropymes que le ponen todos los días el hombro para que la actividad económica de la Argentina se supere y podamos tener una mejor economía. Ese ajuste es para afuera, no es para adentro, no veo el ajuste en el Estado ni tampoco, como dijo el diputado Wolf, comparto, no veo el ajuste en la clase política ni en los tres poderes del Estado, no lo veo en el Poder Ejecutivo, no lo veo en el Poder Judicial y no lo veo en el Poder Legislativo. Bueno, nosotros tenemos un problema, señor Presidente, que ya resolvieron otros países vecinos y que les aportó y les solucionó el camino hacia adelante. No nos podemos poner de acuerdo qué produce este país para estar adentro de una economía global. No puede ser que para parte de la clase dirigente, si lo que produce es el campo, con el campo no podamos ir a ningún lado y para otra parte sí, nosotros tenemos que saber con qué actividad productiva este país va a salir adelante para poder establecer políticas de Estado, políticas de largo plazo que sustenten que la Argentina pueda tener un crecimiento sostenido. Pero claro, eso parece utópico porque no podemos sostener una ley que votamos hace dos años, que le da seguridad jurídica a una cantidad de jubilados que son un sector vulnerable, cómo vamos a hacer para construir una política de Estado a largo plazo. Pero ese es uno de los puntos que nos tiene que tratar de poner de acuerdo a todos los legisladores de esta Cámara de Diputados. Mire, señor Presidente, yo vengo de una provincia que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, una provincia que tiene un potencial de crecimiento fantástico, una provincia que tiene hidrocarburos, tiene pesca, tiene energía, tiene servicios logísticos a la Antártida, tiene turismo, pero su economía es altamente estatal. Y ya termino, señor Presidente, y sabe que necesitamos inversión y necesitamos desarrollo genuino, no solo Tierra del Fuego, sino toda la Patagonia. Y no veo en todo este paquete de leyes ninguna cosa que nos vaya a favorecer. Cierro diciendo que las personas que nos votaron a nosotros nos pidieron que seamos una oposición responsable, constructiva, pero firme también. Y como somos una oposición firme, no podemos aprobar este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.